Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo al tratamiento de la unidad número 2, que es una unidad muy larga y que en realidad podemos manejar como dividida en dos. Vamos a hacer una subunidad 2A y una subunidad 2B. En realidad el periodo 1880-1930 tiene como eje de continuidad lo que señalamos en las clases anteriores, es decir, la Argentina atraviesa en este periodo una etapa de gran crecimiento, tiene una política de Estado que no es entredicha en su carácter macro, pero es decir, la Argentina es una gran exportadora y desde esa misma definición expande su frontera agrícola, tiene vínculos con algunas economías europeas y algunas americanas, pero fundamentalmente con las europeas, y establece una serie de políticas generales que no tienen un corte desde el punto de vista del Estado argentino hacia 1916, que es el momento en donde el poder en el Estado cambia y da lugar a la posibilidad de que pensemos que nace algo nuevo en Argentina y de hecho nace un gran partido que a la postre va a ser un partido popular. De alguna manera también tenemos que decir que es difícil separar estrictamente 1916 de las instancias anteriores en las cuales este partido radical que da lugar a la posibilidad de una subunidad nazca. Entonces, el partido radical, por la formación de sus hombres, por la consustanciación de prácticas y hábitos políticos, en las cuales tiene mucho más de común que de corte con el sector conservador, llamémosle oligarquio conservador, el régimen en todo caso, pero que en todo caso claramente opera como oposición durante 20 años, 25 años, con lo cual podemos ver en este sentido una línea de continuidad en el periodo de 1880-1930 desde el punto de vista político. Podríamos decir en una línea interpretativa inmediata que el radicalismo nace como una suboligarquía que pretende abrirse camino en la participación en el poder del Estado que estaba vedado por una política restrictiva de la élite y fundamentalmente por los patrones con los cuales se diseñaba una práctica electoral reñida con las formas constitucionales. También es cierto que el nacimiento del radicalismo o de la unión cívica en principio más tuvo que ver con una gran crisis fenomenal desde el punto de vista financiero capitalista que da lugar como gran corte económico a una atmósfera de reclamo general en lo que podríamos llamar opinión pública. En ese nicho emerge una oposición y esa oposición da lugar a lo que podríamos dar en llamar un periodo de nacimiento de los partidos orgánicos. Y ahí me quiero detener. Podríamos decir que a partir de estos años, es decir, de los años 90, última década del siglo XIX, el ciclo decimonónico de partidos facciosos, de partidos que ensayaban un personalismo que definitivamente daba como oposición y resolución de los conflictos regionales y de sucesión en el poder, la batalla, el combate, el campo específico de la guerra, pasamos a lo que podríamos llamar expansión de la sociabilidad política que se daba en los banquetes, en los clubes, a constelaciones de ideas, asambleas, debates, y en todo caso, redes de sociabilidad que establecían marcos más programáticos. Y reitero, esos programas daban lugar a un ejercicio que ya existía, que era el diarismo, es decir, la expresión y la difusión y la cooptación o reclutamiento de adherentes desde una prédica hacia la opinión pública de diarios que en general eran la herramienta básica de la cabeza de un partido. Bueno, estos partidos de ideas o partidos orgánicos nacen como un gran trabajo intelectual y una gran tarea pedagógica, digamos, desde el punto de vista intelectual de Bartolomé Mitre, que es el que difunde a través de sus textos y sus escritos es la necesidad de que el liberalismo con su formato de representación, democracia y formas y obviamente respeto a la juridicidad se establezca en Argentina reemplazando a la facción, digamos, más inorgánica, bárbara de la ocupación o el desplazamiento a través del orden beligerante más caudillesco. Pero no obstante esto, tanto Mitre como Sarmiento, como Urquiza, Derqui y muchos de los que después se enrolan en el partido gobernante, que es el Partido Autonomista Nacional, pertenecen a esta práctica y van cejando de estas prácticas muy, muy lentamente. Ahora vamos a hablar de cómo a la vez que nacen los partidos orgánicos también sigue presente en las prácticas políticas la necesidad de la rebelión, la insurrección o la revolución como una restauración del carácter conculcado, en este caso, lo que la Constitución decía y no se aplicaba, por ejemplo, en términos de su respeto o la definitiva materialización de las expresiones representativas que marcaban las leyes electorales que no eran cumplidas por ninguno. Bien, entonces, lo paradojal de este doble camino, doble proceso con ritmos va diseñando por un lado la conformación sistemática de un partido de gobierno oligarquio con un formato restrictivo que lo vamos a llamar en general oligarquio conservador. Ese tópico conservador esconde más de los que explica porque al interior de ese PAN o partido conservador que en todo caso era restrictivo, elitista y restringía en un formato de algunos centenares de familias la discusión entre las suboligarquías provinciales y la principal oligarquía que se fue constituyendo como nacional en una liga el debate acerca de la sucesión presidencial y de las grandes políticas y de los grandes acuerdos. Al interior de esa conformación de conservadurismo u oligárquico o régimen aristocrático oligárquico digo que se esconde mucho más de lo que se expresa porque en realidad fue muchísimo más diverso el PAN en términos de los grupos que tenían coincidencias generales en las políticas de Estado pero que también rompían y se enfrentaban entre sí. Por lo tanto el tópico roquismo como homologación de régimen oligárquico conservador es una fórmula utilizada pero es una fórmula reduccionista. Roca es el principal hombre el que aglutina el pensamiento liberal en lo económico y fuertemente conservador en lo político y establece y consolida esta liga de gobernadores que le da acceso al poder y que de alguna manera utiliza la alianza que había establecido Nicolás Avellaneda con Adolfo Alcina. Entonces ahí nos podemos detener. La conformación del Partido Autonomista Nacional es de alguna manera un acuerdo un nuevo acuerdo para cerrarle el camino a Bartolomé Mitre. Entonces nos tenemos que detener. Hacia 1880 había una larga política establecida por por lo menos digamos tres grupos bien identificables. El mitrismo que es desde el punto de vista de las ideas el más orgánico pero tiene baja representación en el interior del país. Solamente Corrientes y en algún periodo Santiago del Estero con los Tahuada mantenía una alianza con el poder central de Bartolomé Mitre que estaba en la ciudad y en algunas redes sociales del puerto. Mitre es un gran representante de Buenos Aires pero sobre todo es el representante de la ciudad de Buenos Aires. Enfrentado a Mitre en una política de por lo menos los 20 años anteriores está Adolfo Alcina que es el líder de los autonomistas. Entonces Adolfo Alcina autonomismo Bartolomé Mitre nacionalismo ambos son liberales pero están enfrentados por una clara oposición en términos de qué formato debería tener el Estado nacional fundamentalmente la discusión de fondo es qué lugar va a tener Buenos Aires en el caso de Alcina un lugar de prelación en el caso de Mitre había una idea si ustedes quieren de mayor integración obviamente con el liberalismo que era la prédica mitrista dominando las provincias pero en todo caso estableciendo un acuerdo que podía quitarle beneficios favores históricos geopolíticos que Buenos Aires tenía por su posición digamos privilegios comerciales digamos un tema de fondo es la ciudad de Buenos Aires capital que podía que debía ser la capital del Estado Nacional pero era la la posesión fundamental de la provincia ahí ahí tenemos el enfrentamiento entre el autonomismo y el liberalismo también en la provincia había habido un grupo menor que venían que fueron llamados en su momento los famosos chupandinos con Carlos Calvo que eran restos de un federalismo reformado del rocismo que digamos tiene una cantidad de hombres que tienen una práctica caudillista y callejera que no se pierde como formato de militancia de reclutamiento de formato de sociabilidad política y que de alguna manera después recuperan algunos hombres en particular Leandro Alem cívicos nacionalistas o mitristas autonomistas ambos hombres son de Buenos Aires un tercer grupo bien identificado es el grupo de hombres que van negociando desde caseros en adelante con los hombres de Buenos Aires y van estableciendo políticas de unión para encontrar la fórmula nacional de integración que es la que se encuentra en 1880 en esa en ese formato uno podría decir que hay un liberalismo que está fuertemente cargado por la necesidad de las provincias que dependen fuertemente de una articulación con el mercado externo y con su intermediario fundamental que es la la ciudad de Buenos Aires y la provincia de unirse en una política partidaria entonces ahí aparece claramente el nombre Nicolás Avellaneda que es el que ensaya este acuerdo entre su partido que también en algún momento va a llamarse nacionalista pero que claramente representa los intereses del interior Nicolás Avellaneda es tucumano igual que Julio Argentino Roca ese es el puente a través del cual se evita una segunda presidencia de Bartolomé Mitre que es contrario a los intereses de la integración que tenga en cuenta las necesidades provinciales para que Roca acceda al poder entonces sintetizando tenemos acá fuertes componentes autonomistas fuertes componentes mitristas o cívicos y este componente liberal que podemos llamar federalista en el sentido que defienden intereses regionales del interior o provinciales pero al interior del desarrollo del PAN es decir en la medida que el PAN accede al poder 1880 con la candidatura de Roca y a lo largo de los años aparecen dentro del PAN otros hombres que tienen o digamos conviven en la política del liberalismo general del Estado y participan de ese cierto elitismo si ustedes quieren que del cual después nos vamos a manifestar en relación a las prácticas electorales pero que tienen como centralidad de su política otro eje por ejemplo los católicos entonces ahí vamos a tener a Goyena a Estrada a Cuña Figueroa esos hombres forman un grupo que podemos llamar el grupo católico y que también actúa y desarrolla en muchos periodos del PAN donde el PAN tiene todo el poder estos hombres realizan alianzas participan del gobierno o pasan a la oposición por lo menos mencioné tres o cuatro grupos al cual podríamos después sumarle otros hombres que por su peso específico a lo largo del desarrollo de este orden conservador rompen con Roca y desarrollan una política personal por ejemplo plantean una candidatura personal o ejercen un liderazgo sobre otro grupo como va a ser el caso de hombres tan importantes como Dardo Rocha en algún caso Carlos Pellegrini en otro muy importante Carlos Pellegrini Roque Sáenz Peña que va a formar en algún momento un grupo que van a ser llamados los modernistas y que tienen entre otras líneas de pensamiento o la reforma electoral pero que se presentan con este nombre a una candidatura anterior es decir hay enfrentamiento hay distintas líneas en el régimen conservador pensando pensándolo políticamente bien digamos entonces si pensamos el periodo 1900 perdón 1880 1930 y periodizamos está claro que el régimen oligárquico pasó por distintas etapas ahí yo les voy a ir citando en las clases sucesivas algunos autores pero digamos una fuente puede ser Saida Lobato es Saida Lobato y otra claramente es David Rock que si bien su texto habla sobre el radicalismo en buena medida desarrolla paralelamente el periodo de gobierno del régimen oligárquico pero vamos a sumar otros hombres que han estudiado particularmente el periodo como Cortés Cortés Conde como Ezequiel Gallo y como Botana como Natalio Botana que escribe un texto que se llama El Orden Conservador bien este orden de gobierno el periodo que consumó esta prosperidad tiene como como etapas digamos para periodizar en esta primera entrada entre 1880 y 1890 una década que podemos decir de instalación apogeo donde lleva a cabo políticas de de mucha de mucho peso desde el punto de vista de la consolidación del Estado es decir la reforma laicista el enfrentamiento que tiene con el Estado Pontificio y la ruptura generan por lo menos algo así como una década de ruptura en lo que podía ser el periodo de disputa regalista digamos hasta que Roca tiene su segunda presidencia vamos a romper con el con el papado es decir se rompen las relaciones se expulsan a los a la representación diplomática a partir de esta política que hemos dicho laicista que es de lo mejor que tuvo el roquismo como legado de la generación romántico-liberal es decir muchas de las ideas de Gutiérrez Echeverría Sarmiento establecen este marco de laicismo ley de registro civil ley de educación común o ley la ley 1420 y una política de expansión de servicios de fundación de fundación jurisdiccional en tanto se expande el Estado correa o telégrafo ferrocarril pero este laicismo es fundacional es un perigo a Julio Argentino Roca y a Miguel Juárez Selma ahí hay una ruptura al interior que después lo vamos a resolver en la propia narrativa del periodo bueno es esos dos presidentes Julio Argentino Roca gran fundador el jefe digamos del PAN y Miguel Juárez Selma que debate al interior con Julio Argentino Roca e intenta un desplazamiento de Roca en parte lo logra pero finalmente esto termina con una revolución entonces ahí tenemos como una década clara la revolución del parque que es el enfrentamiento de una oposición creciente a este periodo de crisis y de mercantilismo abierto que tiene Miguel Juárez Selma más el enfrentamiento a la cerrazón política de Juárez Selma que digamos duplica o intensifica ese ese encriptado de tipo participativo no solo hacia la opinión pública y el gran público o el pueblo en términos si ustedes quieren electoral sino hacia otros sectores de la oligarquía entonces hay una manifestación de sectores desplazados que ven que el camino del gobierno es a hegemonizar de una manera definitiva el poder y esto lo ven hasta los propios hombres del PAN Julio Argentino Roca hay una ruptura que termina con Juárez Selma que se convierte en un hombre que queda fuera del poder no se llega a hablar nunca más de él y lo que viene es una etapa de crisis dentro del PAN porque aparece el la unión cívica unión cívica a la juventud la unión cívica nacional y la unión cívica radical que es lo que da lugar a la ruptura a partir de 1891 por el acuerdo presidencial que establece Roca para la sucesión de Miguel Juárez Selma que había renunciado en la revolución así que ahí tenemos una etapa que va a tardar por cierta inestabilidad en donde el radicalismo con el liderazgo de Leandro de Nealem y otros hombres que después mencionaremos lleva a cabo una nueva revolución en 1893 y finalmente ese periodo digamos termina con Carlos Pellegrini el periodo en 1892 y este acuerdo entre Roca y Mitre rompe la UCR genera el nacimiento de la unión cívica radical y determina y determina por una política de Roca el desplazamiento de Roque Sáenz Peña al presentar la candidatura de su padre Luis Sáenz Peña entonces ahí tenemos una presidencia débil de un hombre muy prestigioso que encabezó los tres poderes del Estado en algún momento de su vida política y que en general está en un periodo de fuerte oposición entre este radicalismo abiertamente rebelde y revolucionario y por otro lado el Roquismo que intenta manipular el gobierno dominarlo entonces hay ensayos de Luis Sáenz Peña para establecer ministerios con hombres cercanos a la unión cívica radical y que haya un diálogo digamos que desde el punto de vista del propio régimen esto se va a ir consolidando hacia la jefatura de Julio Argentino Roca claramente en poco tiempo entonces el periodo de Luis Sáenz Peña termina con su propia renuncia con la muerte de Leandro Nalem quien se suicida y esto genera ahí dos momentos de corte en el régimen oligárquico Evaristo Uriburu va a continuar como vicepresidente ascendido a la presidencia el periodo que termina en el 98 mientras que el suicidio de Leandro Nalem después de la fracasada revolución de 1893 hace que el radicalismo entre en una etapa que esa etapa digamos fundacional mítica de los orígenes ahora den lugar a una de desarrollo organizativo e ideológico que por lo menos David Rock extiende hasta 1905 en ese periodo el radicalismo también se va a fracturar en muchos casos va a quedar recluido en una política que a la postre va a ser la que surta a mayor efecto que es la de Irigoyen que con su núcleo de la provincia de Buenos Aires diseña una política abstencionista se retira no participa en las elecciones denuncia al régimen mientras que Bernardo de Irigoyen un hombre que también pertenece a las filas de la Unión Cívica Radical participa entonces ahí hay una dilución se disuelve perdón una disolución del radicalismo en esta etapa hasta 1905 donde hay una nueva revolución ahora encabezada en el liderazgo de Hipólito Irigoyen revolución que también fracasa volviendo al plano del régimen oligárquico volvemos a una gran presidencia de Roca Roca va a ser el único que en todo este periodo hasta 1916 desde 1880 tenga dos periodos completos en la presidencia sin crisis sin crisis al interior sin crisis interiores de poder de debate en su grupo bueno esta vuelta de Julio Argentino Roca entre 1898 y 1904 restablece digamos el roquismo canónico si bien Roca ya rompe con mejor dicho Carlos Peregrini rompe con Roca y hay ya unos cantos sectores que no adhieren al roquismo pleno o sea la jefatura de don Julio Argentino Roca no obstante está claro que la mayoría de sectores de la oligarquía lo tienen como jefe en 1904 vamos a tener una nueva presidencia de Manuel Quintana que muere a los dos años y da lugar a la continuidad con José Figueroa Alcorta hasta 1910 pero acá yo quería detenerme para más allá de esta periodización si ustedes quieren atar a lo fáctico pensar una periodización más flexible y cualitativa una posibilidad de pensar todo el periodo en general es decir entre 1880 y 1930 está claro que el principal hito de clivaje el punto de corte de de ruptura de esta continuidad se da claramente con las leyes electorales le da el acceso a un partido que va a cambiar la relación entre las políticas del estado entre la apertura del gobierno al arbitraje con instituciones y organizaciones que antes eran absolutamente desconocidas y va a tener un reclutamiento político de un carácter digamos que puede tener el mismo origen en términos del personalismo el clientelismo y ciertas cuotas de patronazgo pero cambia el sentido al ser claramente corporizado como un partido moderno es decir el origenismo es un partido de masas como tal y adopta iconográficamente adopta simbólicamente patrones en donde el estado está abierto a las masas después podemos categorizar cuáles eran esas masas cuál era el carácter si esas masas eran claramente masas que llamaríamos compuesta por trabajadores o si tenía un componente de sectores intermedios de cualquier modo la adopción simbólica de Irigoyen respecto de cómo funcionaba su partido y cómo va a funcionar ese partido en el poder es claramente un corte bien si ese es el corte y se lo debe a la ley Sainz-Penia la ley de enrolamiento de 1911 la ley de voto obligatorio libre y secreto del 12 está claro que en algún momento del régimen oligárquico hubo al interior una ruptura interna en términos de algunos sectores que empezaron a pensar ese cambio la necesidad de establecer ante la crisis de la cuestión social abierta por los sindicatos y abierta por la rebelión radical un formato electoral que tuviera en cuenta estas minorías y las incorporase al menos al debate parlamentario a la deliberación a la representación sistemática orgánica del sistema político esto ocurre comenzado el siglo es durante la presidencia segunda presidencia de Julio Argentino Roca donde estos hombres Indanesio Gómez Joaquín B. González un poco por el influjo del propio Roque Sainz-Penia que lo tenía como principal programa político alentaban la idea de establecer reformas en el régimen electoral para que se representaran las minorías y pensando desde el punto de vista interno de la elite no para perder el poder sino para administrar las crisis en sus rangos de violencia que estaban establecidos por el radicalismo en el plano del combate del acecho militar y en el plano de los de las insurrecciones o de los movimientos obreros en la vía de hecho en los ataques de los anarquistas con explosivos o reyertas policiales que tenían un grado de intensidad si bien no eran mayoritarias tenían un grado de intensidad que ponía la cuestión en el centro del debate digamos la ley de residencia de 1902 y la ley de defensa social de 1910 habían alertado sobre esta cuestión entonces uno podría decir el régimen oligárquico tiene el poder en forma restrictiva pero al cabo de menos de 20 años o al cabo de 20 años iniciado el siglo XX se plantean reformas electorales que son insuficientes 10 años después en 1910 toma el poder Roque Sáenz Peña después del periodo de José Figueroa Alcorta que sufre entre otros presidentes el acecho y los intentos de un magnicidio y finalmente va a ser Roque Sáenz Peña el que durante su periodo de cuatro años de gobierno fallece en 1914 ponga en ejecución esto que David Rock llama el periodo de la república representativa a mí me parece que ese título le queda un poco grande al periodo pero volvamos a la periodización previa si lo primero eran los orígenes fundacionales del régimen roquista el segundo periodo lo podríamos llamar digamos siguiendo un poco a Roque tensión y estabilidad podemos sumarle oposición radical y protesta social digamos esto es lo que yo les voy a dar en un esquema después está claro que de 1901 1902 desde esos dos años hasta el 11 o el 12 que se aplica la ley tenemos una crisis del sistema de poder oligárquico conservador hacia el reformismo y a partir del 12 que está la ley y hasta el 16 que gana la elección la unión cívica radical dice David Rock república representativa bien de un modo o de otro está claro que entre el acceso al poder de Roque senpeña su muerte en el 14 y el fin del periodo de Victorino de la Plaza hay muchísimos más problemas que solo la elección ha estallado la guerra y en breve digamos la lucha y el avance de los bolcheviques determinarán una revolución que de alguna manera va a generar un impacto también en el irigoyenismo en sus primeros años entonces ahí tenemos periodizada el régimen oligárquico el radicalismo entonces a partir de 1905 y hasta 1910 dice David Rock desarrolla lo que podríamos llamar fundación o diseño de lo que sería un proyecto de masas o un